¡Gracias! ¡Vamos, Marse, el suelo! ¡Ata, Rute! ¡Bien, Rute! ¡Bien, Rute! ¡Bien, Rute! ¡Gracias! 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 ¡Venga, escándate! ¡Uno! ¡Uno! ¡Chuta! ¡Chuta y guay! ¡Uni, escándate! ¡Uni, escándate! ¡Uni, escándate! ¡Aiñi, coge sitio de Pérez! ¡Uno! ¡Vai! ¡Aiñi, coge sitio de Pérez! ¡Vai! 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 ¡Saltas solos! ¡Vai! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!